Esos eran carnavales, no como ahora, siempre lo mismo que la serpentina, que la marcha camión, que la luna, que febrero Y obviamente que Pierrot le arrastra el ala a la colombina, pero siempre viene Arlequín y se la gana En criollo, un vulgar pata de bolsa ¡Descorchamos otra luna! Eh, no te dije, ahí está, la luna descorchada Déjate de joder, esto no descorcha nada a no ser que esté lleno de alcohol Ay, sí, 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 no me queda ninguna duda, carnavales eran los de antes Prendí la radio Ay, la radio, la radio, eso era Momocronicas, el carnaval de la web ¿Y estos quiénes son? Los cronistas de Momo ¡Anda! De mi amor ¿Qué es tu nombre? Brenda Brenda, ¿estás muy nerviosa? ¿estás tranquila? Sí, estoy nerviosa ¿Más que la primera vez? Sí, la segunda ¿Cómo se prepararon hoy? Contame un poquito Eh, llegamos allá a las doce y media Y hicimos una merenda compartida y tuvimos una jornada muy linda ¿Hubo cambios del primer espectáculo, de primera rueda a hoy? Sí, algunos, sí A ver, ¿cómo es tu nombre? Ariadna ¿Cómo se prepararon para hoy? Eh... ¿Qué? ¿Cómo se prepararon para hoy? Eh, estuvimos desde las doce y media en la nueva pascilla, distiéndonos y toda la bola y cada una, hicimos una merenda compartida y eso ¿Están con mucha energía para el espectáculo? Sí, demasiado Buena a disfrutar Dale, gracias Tus postres para estas fiestas están en Dolce Rico Brownies, cupcakes, tartas y tortas Encontrarnos en Facebook, arroba Dolce Rico Uy O hace tu pedido por el 099-724-831 En estas fiestas, tus postres son Dolce Rico Y tu compu, ¿cómo anda? Servicio técnico a domicilio Limpieza y mantenimiento Instalación de programas Respaldo de archivos 092-055-627 Formateo de equipos Instalación de router Ampliación de memoria Cambios de disco duro MatíasGastón ArrobaGmail.com 092-055-627 Regalos y más Te ofrece de todo para promocionar tu empresa Llaveros, pins, tazas y todo lo que quieras Comunicate con nosotros al 24 08 09 80 O vení a nuestro local en Jackson 14 01 Esquina Rodó La próxima remera de tu empresa Pedísela a Regalos y más Escuchá Momos Crónicas Todos los días de lunes a lunes de 16 a 18 Momocrónicas por www.radiobomo.com Días de comunicación 092-386242 Correo electrónico Momocrónicas arroba gmail.com Instagram Momocrónicas Facebook Momopunto Crónicas Escuchá Momocrónicas Todos los días de lunes a lunes De 16 a 18 Quienes forman parte de este espectáculo son Abril Guillén Camila Ventancur Nadia Lago Fiorella Brun Esteban González Luana Fumón Simena Trinchichela Sofía Ibarra Agustina Guerra Brenda Inaga Yara Duplech Melina Santana Manuel Cáfaro Luana Fernández Guadalupe Gómez Ariadna Barreto Milagros de León Candela Cerón Y la actuación va dedicada A Camila Sánchez Que abandona lo que es Carnaval de las Promesas Por su mayoría de edad Bien fuerte el aplauso Para recibir Revista Euforia El momento esperado llegó Un planeta preciso lugar Donde reine la imaginación Tiempo de jugar Tensación De llegar donde quieras llegar Fantasías se harán realidad No hay barreras que puedan frenar Lo que quieras soñar Tiempo a travesar Podremos volar Solamente Mori Marina Mori Marina El momento esperado Basta Buenas tardes El momento esperado No hay barrera Tiempo de jugar Gracias. 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 No sé si será buena y decirles con quién habla, y no podemos olvidarnos que la culpable de este delito se encuentra entre nosotros. Permítanme seguir con interrogatorio. Me rehúso, ya misma me voy de aquí. ¿Qué pasa? ¿Por qué se va? ¿Será usted la culpable? ¡Ay, no! Está bien, lo confieso. Soy yo la... culpable. Otro caso resuelto. Uno más para mi lista. Bien, José. Fue genial tu interpretación del personaje. Gracias. El otro día vi una película que estaba basada en uno de los libros de Agatha Christie. ¿Qué película viste, Josefina? Agatha Christie. ¡Mami, llegaste! Otra vez, Josefina. Seguís insistiendo con tus amigos imaginarios. ¿Cuántas veces te tengo que decir que no existen? No digas eso. Ellos son mis amigos. Y sí, existen. ¿Y en dónde están? Porque yo no los veo. No me digas nada. Se escondían abajo de la cama. Nada de eso. Están ahí, parados a tu lado. ¡Deja ala, Jose! No te preocupes. Ya te dije que los adultos perdieron la capacidad de imaginar. Su imaginación es tatada. No es libre. Pero eso no quiere decir que no existamos. Yo no los veo. Lo que sí veo es la hora que es. Vamos a desayunar porque si no llegamos tarde. ¡Chau! Me voy a desayunar y después a la escuela. ¡Chau, Jose! Te vamos a estar esperando para jugar como siempre. Siempre es hora de jugar a ti. Tu imaginación no tiene fin. ¿Cuántas veces te voy a desayunar? ¡Schau, Jose! ¡Charge! ¡Chau, Jose! ¿Cuántas veces tenejas? ¡Timas gracias a decisiones! ¡Chau! No hay que imaginar, se hace el mundo tras un mar. Es muy sencillo, no hay jugar, todo puede suceder, siempre así será. No hay frontera a imaginar, vamos ya a crear, siempre podrás tú jugar, te da un tiempo de comenzar. Nuestro divino hay que transformar, eso va a ser la llave espacial, para en él navegar, y nunca hay que esperar. Si un nuevo juego hay que soñar, ven aquí, vamos ya, todo puede esperar, que el juego ya va a empezar. Ven aquí, vamos ya, todo puedo imaginar, porque el juego ya va a empezar. ¡Todos corran! ¡Aprenden los juegos para jugar! ¡Dejen todo en su lugar! ¡Que no falte nada! ¡Tiempo de juego! ¿Qué vas a tomar? Nada. ¿Qué vas a tomar? ¿Cocoa? Está bien, cocoa. ¿Qué preferís? ¿Tostadas con manteca o galletitas? Nada. ¿Qué preferís? ¿Tostadas con manteca o galletitas? Ufa, está bien, tostadas. Dale, José, no tomaste nada todavía, vamos a llegar tarde de nuevo, amor. Hola, ¿sí? No, no creo que llegue temprano hoy tampoco. Joséfina se demoró en bajar a desayunar. Estaba jugando con sus amigos imaginarios como siempre. ¡Normal! Hasta a los 5 o 6 años capaz que lo era. Pero ya tiene 8. Bueno, te dejo, no quiero demorar más. En un rato estoy por ahí. Ya casi termino. ¿Estás segura que esa es tu taza? Así está mejor. Voy a bajar tu túnica y nos vamos. Me encantaría ser como ustedes. Los días de invierno, quedarme en casa y no ir a la escuela. No digas eso, José. Ir a la escuela, está genial. Ahí podés aprender cosas importantes. Y después, nos enseñás a nosotros. ¿Me hablaste? No, estaba hablando con... No digas nada, Tomá. Ponete. Guardo mi teléfono y nos vamos. Bueno, si te encanta la escuela, ponete la túnica y anda vos. Levanta esa túnica, Josefina, que ya debe estar por pasar el ómnibus. Está bien. ¿Cómo la extraño cuando se va a la escuela? Sí, nos pasa a todos. Aburrido. 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 Música Jura magia cada juego que se inventa Cambia el aire solamente con oír Esa risa al otro lado de la puerta Se acabó el aburrido y eso ya pasó Se termina la tristeza Otra vez con esa cana de juzgada Puede transformar todo este lugar En una fiesta Cuando ella juega Yo estoy de fiesta Y ya no quiero parar Es una fiesta Cuando ella juega Todo de fiesta No queremos terminar Miren, ya viene José Le dije que no iba a morar tanto Bueno José, cuando terminen los deberes Bajas y cenamos ¿Te parece? Y si no hago los deberes Total, por un día no me va a pasar nada Voy a hacer de cuenta que no te escuché Cuando terminen los deberes, bajas y cenamos Qué aburrido, por favor ¿Te ayudamos, querés? Creo que le voy a decir a mi madre que ya los hice Si total, nunca me revisa el cuaderno No José, nosotras te damos una mano Pero los deberes hay que hacerlos Pero esta vez son súper aburridos Tengo que buscar información Sobre una tal Juana de Barurú Y encima leer un cuento Sobre una mancha de humedad Pero si leer cuentos te encanta a vos Pero no te cuento Nunca podría ser entretenido un cuento Sobre una mancha de humedad ¿Qué pasa? ¿Las maestras actuales no conocen a los hermanos Grimm? ¿A quién? No importa, déjala ahí Mejor empecemos buscando información Sobre esa tal Juana Nací en Cerro Largo Por mucho de mi tierra Se dedico a los versos De ella su vida entera El cancionario Zul de muerte y amante Un filo de poesía De rimas elegantes Eres el corazón del hombre Acá paró las letras Una mujer se impone Y así se hizo ella Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hoy se recita la higuera En todas las escuelas Los niños la conocen ¡Eres Juana de América! Oh, 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 oh La verdad, bastante interesante la vida de la doña. No sé si respetuosa, José, fue la mayor poetisa en la historia de nuestro país. Poetisa no era. La información que encontré dice que es de estatura media, tirando a alta más bien. Poetisa, mujer poeta. Bueno, no era para que te enojes. Ahora solo me falta leer el cuento y terminar mis deberes. Hace muchos años, en los pueblos del interior del país, no se conocían el papelado de las paredes. Pero sí, la verdad sobre los muros pintados acá. Frente a mi cama, una gran mancha de distintos tonos. En esa mancha, tuve todo cuanto quise. El papel de barba azul. Llega sabroso el bacon. Mira, aquel río que baja por la pared. Cuántos árboles en sus orillas. Un día, vino el pintor, con un balde lleno de cal y un pincel graso, que introdujo en el balde, pasándolo por la pared. Dejándola inmaculada. Ladrón, has robado a mis países, lleno de gente y animales. Mami, conocías el cuento. Claro, yo también lo trabajé en la escuela. Es un cuento precioso. A mí también me gustó. ¿Viste cómo esa niña, sin tener grandes cosas materiales, pudo crear un gran universo tan solo imaginándolo en una mancha de humedad? Lo mismo que hago con mis amigas imaginarias. Bueno, algo así. ¿Por qué no aprovechas y salís a jugar afuera? ¿Qué clima está lindo? No quiero, mami. Dale, después en invierno vas a caer y no vas a poder. Ufa, está bien. Y hoy arrancamos el informativo con una gran noticia. Un grupo de estudiantes de Tacuarembó logran el primer premio de competencia internacional de ciencia a los Estados Unidos. Que proyecta a los jóvenes uruguayos el desarrollado sistema de aprovechamiento del agua. Se ve que no hay noticias importantes para dar. ¿Por qué hay que perder el tiempo con estas pavadas en el informativo? En otro orden de cosas, dos adolescentes rapiñan en un autoservice que se dan a los jugadores. Estos jóvenes están completamente perdidos. No hacen una bien. Son todas palias las noticias sobre ellos. Escuchame, Élida. ¿Viste que ayer, a la noche, bueno, más que a la noche, a la madrugada, llegó el hijo de tu vecina metiendo un escándalo que ni te cuento. Yo justito lo vi porque de casualidad pasaba por la ventana del comedor y se me dio por mirar para afuera. Ni me digas. Yo recién me estaba para acostar. Ah, ¿tan tarde? Es que estaba hablando por teléfono con Marita, que me ponía al tanto sobre el divorcio de la almacenera de la otra cuadra. Buenas tardes. Buenas tardes, mija. Qué grande es que está esta niña. Es la hija de la señora de enfrente, ¿no? Pasa a la delantera, pasa a un jugador, pasa al otro, patea al arco y... ¡Gol! Pero niña, ¿qué estás haciendo? Con esa pelota vas a romper todas las plantas de la cuadra. Sin decir que es un juego de varones la pelota. Debería jugar a las muñecas o a las cocinitas. Perdonen, señora, lo del pelotazo fue sin querer. Pero que el fútbol es un juego de varones, no lo comparto. Mis amigas y yo jugamos a lo que queremos y ningún deporte es de varones o de mujeres. Pero qué niña más atrevida. Dejá las voces, sigamos jugando. Tenés razón. Y todavía me dice que tengo razón. Habrése visto cosa igual. No, no le decía a usted que... No tiene sentido explicarle. Dejame voy a la placita a ver si puedo tener más tranquilidad. Los niños de hoy en día están fatales. No son como éramos nosotros que no molestábamos a nadie. No son como los de antes, los niños de hoy en día. Ya no le hacen caso a nadie, son pura rebeldía. Los niños de esta cuadra cogieron una maceta. Jugando a la pelota a la hora de la sienta. Recuerdo que cuando era a la escondida Corría por la vereda noche y día. Ahora les quiero confesar que cuando niña Jugaba entre las plantas de mis vecinas. Ay, ay, ay. Siempre es igual, no cambia la escencia de la bella infancia. La niña es divina, la niña es hermosa y goza al aprender con tanto andar. Siempre es igual, no cambia la escencia de la bella infancia. Quiero ser niña otra vez para jugar y disfrutar de la niña. Siempre es igual, no cambia la escencia de la bella infancia. Ay, 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 ay. Lintos recuerdos. Siempre es igual, no cambia la escencia de la bella infancia. Porque es tu tiempo de jugar, disfrutar de la niña. Siempre es igual, no cambia la escencia de la bella infancia. Siempre es igual, no cambia la escencia de la bella infancia. ¡Cuánto añoro los días de mi infancia, querida! Yo de niña me pasaba en las tardes jugando con mi hermana a llevar el aro. Mis padres se acostaban a dormir la siesta y comenzaban las carreras. ¡Qué tiempos aquellos! Nosotros, en mi cuadra, armábamos las tales guerrillas de agua, con latones y mangueras. Era un criterio que ni te cuento. Bueno, te dejo, Elida. ¿Qué hora que se fue esta niña voy a ver si puedo dormir una siestita? Ah, sí. Aprovechá, Gladys, que estos niños de hoy no tienen respeto por nada. No piensan en los adultos mayores cuando se ponen a jugar a cualquier hora. Y no, son generaciones distintas a la nuestra. ¡Nosotras! Que no nos metemos en la vida de nadie. ¡Nosotras! Que vivimos y dejamos vivir. Hasta luego. Mañana te cuento si me entero algo más sobre el divorcio de la almacenera. ¡Qué difícil es entender a los grandes! Si uno juega adentro, se queja. ¡Cuidado para romper algún adorno o la tele! Si juega afuera, se queja la vecina. ¡Las plantas, nenita! ¡Las plantas! Al final, no hay nada que les venga bien. Estás hablando re feo, José. Está cambiada. Vos no eras así. Bueno, debe ser lo que dice mi madre. Estoy creciendo y eso afecta mi personalidad. ¿No? Capaz. ¿Estás enojada conmigo? No, no es contigo. Ni con nadie en especial. Es solo que no tengo ganas de jugar. Bueno, está bien. ¿Nos vamos en casa después? Sí, anda. Ya viene un rato. Mi amiga Josefina, ya no quiere jugar. Su madre la presiona con que hay que madurar. Ella se va a la escuela ocho horas al día. Tiene vida de adulta. Mi amiga Josefina, su madre trabaja de sol a sol. Su día es muy largo en verdad. Quiera su casa al fin retornar a José. Podrá limar. Cuando llegue la podrá abrazar. Madre e hija comparten esa casa. A veces no se entiende. Las cosas se complican. Pero cuando hay casancio, lo viene muy discutido. En los ojos de la otra encuentran el abrigo. Su madre trabaja de sol a sol. Su día es muy largo en verdad. Quiera su casa al fin retornar a José. Podrá limar. Cuando llegue la podrá abrazar. José, vamos. Ya se está haciendo de noche. Mami, no me di cuenta que ves anochecer. Vení, estaba jugando con... ¿Otra vez jugando con tus amigas imaginarias? ¿Cuándo vas a madurar? Tu imaginación está trabajando demasiado, hija. Mis amigas imaginarias, mami, son como la mancha de humedad del cuento de Juana de Ibargurú. Con ellas me construyo cualquier mundo que pueda imaginar. La diferencia es que las manchas de humedad sí existen. Pero tus amigas imaginarias no, Josefina. ¡Claro que existen! Son las que me acompañan cuando vos no estás. Estás lastimando a tu mamá con tus palabras, José. Me duele mucho lo que estás diciendo, Josefina. Dale, discúlpate con tu madre. No te metas, que este no es tu tema. Amor, mami trabaja todo el día para que a vos no te falte nada. Pero a veces me faltas vos. Hija. Hoy la niña que crece, rebelde corazón. A su madre enfrentó su ausencia, cuesta o no. Y un abrazo niega, aunque también le duela. Una precisa a la otra, necesitan de su amor. Pero hay palabras que duelen, aunque sea así. Sin quererlo, que adentro hieren, palabras que calan que no son. Y que hacen mal. Por ti yo doy mi vida, si hoy mi vida sos vos. Que nunca te falte nada, desvele mi atención. Trabajar todo el día, solo pensando en ti. Una precisa a la otra, necesitan de su amor. Pero hay palabras que duelen, aunque sea así. Sin quererlo, que adentro hieren, palabras que calan bien hondo. Y que hacen mal. Una precisa a la otra. Necesitan de su amor, necesitan de su amor. Pero hay palabras que duelen, aunque sea así. Sin quererlo, que adentro hieren, palabras que calan bien hondo. Y que hacen mal. Está bien, tenés razón. Quizás yo también debí pasar más tiempo contigo. Y te prometo que lo vamos a solucionar. ¿Sabés qué? Ahora que voy a estar más tiempo contigo, no sé si voy a necesitar tanto a mis amigas imaginarias. ¿Te parece? Esa decisión no la tengo que tomar yo. Creo que solo tuya. Gracias, ma. Sos la mejor. Soy yo la que te tiene que agradecer a vos. Por cada día. Enseñarme a ser mamá. ¿Vamos? Andar yendo. Llobe en un rato. Apurate. Te hace tarde. Y bueno, al parecer, llegó la hora de soltar la mano. Mi mamá siempre dice que crecer no es fácil. Pero es inevitable que todos los adultos han pasado por esto. Y hoy me toca a mí despedirme. Pero es una despedida que no me pone triste. Porque sé que si algún día lo necesito es solo volver a pensar en ustedes. Y los tendré de nuevo a mi lado. Chau. Los quiero. Mami, ya voy. Acá. Crecer es entender un camino largo. De solo pensar que te llevo una vida a vivir. Me voy dando cuenta de que en cada paso que yo doy. Estoy construyendo el destino que espera por mí. El tiempo que nos toma recorrernos depende de quien da los pasos. No es igual. En cada quien le lleva. Y es igual que no te va a vivir. Que no te va a vivir. de la vida una madre abraza un corazón para atravesar la vida paso a paso de sin prisa tómate tu tiempo de crecer vive a fondo cada día en plena si lo necesitas de realmente lo que quieras ser no hay reloj que mal que el tiempo gusto de cumplir tus sueños eres quien decide decide bien para atravesar la vida paso a paso de sin prisa tómate tu tiempo de crecer vive a fondo cada día en april lo necesitas que realmente lo que quieras ser y decidir de ti también de ti también imaginate despertó en cada uno de nosotros a ese niño que supimos ser y que aún está en nuestro interior No lo olvidemos nunca, que siempre nos hará falta un poquito de su alegría. Que la madurez y el crecimiento no paque nuestra esencia. Y a nuestro niño solo queda decirle que siga presente siempre. Esta historia termina, mi euforia sueña, retornar, volveré al carnaval. De nuevo, en enero, volveré al carnaval. De nuevo. Si llega la hora de irse, irme cantando y consigo y bailando. Esta despedida que fue hecha entre amigos. Que en vez de que todos disfruten esta mesa, todos, todos bailen, bailen, que sea una fiesta. Que todos, todos canten, que sea una fiesta. Se para la platea, todos están de pie. 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 Es tiempo de partida, abordando emoción. Así se marcha el euforia, dejándote el corazón. Que el tiempo de partida, acordando emoción. Se marcha el euforia, dejándote el corazón. Se marcha el euforia, dejándote el euforia, dejándote el euforia, dejándote el euforia. Que el tiempo de partida, dejándote el euforia, dejándote el euforia. Se marcha el euforia, dejándote el euforia, dejándote el euforia, dejándote el euforia. Se marcha el euforia, dejándote el euforia, dejándote el euforia, dejándote el euforia. Se marcha el euforia, dejándote el euforia, dejándote el euforia. Se marcha el euforia, dejándote el euforia, dejándote el euforia. Se marcha el euforia, dejándote el euforia, dejándote el euforia. Se marcha el euforia, dejándote el euforia, dejándote el euforia. Se marcha el euforia, dejándote el euforia, dejándote el euforia. Se marcha el euforia, dejándote el euforia, dejándote el euforia. En el distante ya no hay nostalgia Quiero jodirme en un eterno abrazo En la oscura fiesta ya veníte En la noche salga mil pedazos ¡Oh! Tus postres para estas fiestas están en Dolce Rico Brownies, cupcakes, tartas y tortas Encontrarnos en Facebook Arroba Dolce Rico Uy O hace tu pedido por el 099-724-831 En estas fiestas tus postres son Dolce Rico Y tu compu, ¿cómo anda? Servicio técnico a domicilio Limpieza y mantenimiento Instalación de programas Respaldo de archivos 092-055-627 Formateo de equipos Instalación de router Ampliación de memoria Cambios de disco duro MatiasGastón ArrobaGmail.com 092-055-627 Regalos y más Te ofrece de todo para promocionar tu empresa Llaveros, pins, tazas Y todo lo que quieras Comunicate con nosotros al 24-08-0980 O vení a nuestro local en Jackson 1401 Esquina Rodó La próxima remera de tu empresa Pedísela a regalos y más Escucha Momocrónicas Todos los días de lunes a lunes de 16 a 18 Momocrónicas por www.radiobomo.com Vías de comunicación 092-386242 Correo electrónico Momocrónicas ArrobaGmail.com Instagram Momocrónicas Facebook Momo.crónicas Escucha Momocrónicas Todos los días de lunes a lunes de 16 a 18 Bueno, volvemos aquí al set ¿Nombre? Abril La más chiquitita ¿Edad? 8 Cuando estamos con Abril Realmente lo que hiciste arriba del escenario fue brillante Contame cómo fue preparar el personaje No, no fue difícil Porque Josefina estaba dentro de mí Pero No la sabía sacar Tipo Yo no sabía que estaba dentro de mí Pero también ¿Qué va a ser? Sí, fue fácil entonces preparar ese personaje Sí Sí, pero No crean que fue muy fácil Fue un poquitito difícil ¿De quién tuviste el apoyo? Amigos, familia, tu madre Todos Hasta abuelos ¿Sí? Así que Toda tu gente del espectáculo Sí ¿Te gusta salir en carnaval? Sí ¿Pensás a ir en revista? No sé ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más disfrutás cuando estás arriba del escenario? Todo Todo ¿Quién te vino a ver hoy? Tíos Amigos Abuelos Mi papá Casi todo No vi más No vi más ¿Quién fue de tu familia que más te ayudó con el personaje? Mamá ¿Sí? Que se ponían a ensayar de tarde, de noche Sí Y mi abuelo hizo la escenografía La dibujó Y después la pintaron ¿Cómo llegaste al carnaval de las promesas? Vimos algo en Facebook, no sé Mamá me dijo ¿Querés ir a este casting? Yo le dije que sí ¿Que no? ¿Hiciste el casting y quedaste? Sí ¿Cómo fue el casting? ¿Qué tuviste que hacer en el casting para grabar? Un acordeo, después en el salón de canto, una canción y después en teatro una prueba de teatro ¿Qué? ¿Cómo fue tu día hoy? ¿Cómo se prepararon para venir acá? Ahí viene una amiga mía Mandale saludos Saludos amiga ¿Cómo se llama? Federica ¿Cómo fue tu día? Te he preguntado hoy, antes de llegar acá al teatro de verano ¿Qué hiciste? Nada Fui al club Nueva Palmira, me maquillé, me peiné, ahí comí un helado, hice el símbolo de la suerte y vino Qué grande, bueno, ¿alguna pregunta más Matías tienes por ahí? No, dejarla ir seguramente para festejar con su familia y la gente de Euforio A disfrutar de lo que queda de carnaval abril No queda nada, porque ya terminé Bueno, mucha suerte Bueno, mucha suerte Gracias, ¿eh? Tus postres para estas fiestas están en Dolce Rico Brownies, cupcakes, tartas y tortas Encontrarnos en Facebook, arroba Dolce Rico Uy O hace tu pedido por el 099-724-831 En estas fiestas, tus postres son Dolce Rico Y tu compu, ¿cómo anda? Servicio técnico a domicilio Limpieza y mantenimiento Instalación de programas Respaldo de archivos 092-055-627 Formateo de equipos Instalación de router Ampliación de memoria Cambios de disco duro MatíasGastón ArrobaGmail.com 092-055-627 Regalos y más Te ofrece de todo para promocionar tu empresa Llaveros, pins, tazas y todo lo que quieras Comunicate con nosotros al 24 08-0980 O vení a nuestro local en Jackson 1401 Esquina Rodó La próxima remera de tu empresa Pedísela a Regalos y más Escucha Momocrónicas Todos los días De lunes a lunes De 16 a 18 Momocrónicas Por www.radiobomo.com Vías de comunicación 092-386242 Correo electrónico Momocrónicas ArrobaGmail.com Instagram Momocrónicas Facebook MomopuntoCrónicas Escucha Momocrónicas Todos los días De lunes a lunes De 16 a 18 De 16 a 18 Adiós Adiós Adiós